Bienvenidos al show de La Revista ¿Cómo les parece que de acuerdo con la revista Semana, Andrés Felipe Arias, alias Uribito, es el Churchill Criollo? Y lo dicen porque en una convención conservadora en las que los conservadores están furiosos porque el presidente Santos, en vez de utilizar el tema de sea varón, ponga la cara marica, se está haciendo la diplomacia, pero bueno, esos son estilos de gobierno, manifestó Uribito en el mejor tono de Sir Winston Churchill, el ministro británico en la Segunda Guerra Mundial. ¿Pudimos escoger entre la guerra y la humillación? Escogimos la humillación y también tendremos la guerra. Bueno, ya que don Uribito anda tan feliz citando a Churchill, también podríamos citarlo para frasear a Churchill porque cuando fue ministro de Agricultura a la mayoría de los campesinos colombianos, a los pequeños agricultores, lo único que les ofreció Uribito fue sangre, sudor y lágrimas. Y con el tema de agroingreso seguro, su obra maestra como ministro de Agricultura, podría parafrasearse a Churchill, jamás en el campo de los chancucos agrícolas, tan pocos le han debido tanto a tantos.